Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Feliz martes. Espero que estén pasando una hermosa mañana, tarde o noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Nos encontramos de regreso a CVS. Ya saben, estamos aquí realizando más compras, más ofertas de esta semana. Les recuerdo que el circular está durando dos semanas en CVS. Este circular comenzó desde la semana pasada, el domingo 23 de junio, y va a terminar el sábado 6 de julio. Así que nos quedan algunos días para aprovechar las ofertas, los cupones y los especiales. Por aquí vamos a realizar una comprita más. Ya saben, ya hemos realizado varias compras. Pueden revisar el canal para buscar diferentes opciones. Aprovechen las ofertas con productos que nos quedan completamente gratis y con ganancia. Las pastas dentales de Crest, los productos de Garnier Fructis, los rastrillos de Chic Skin Semer. Así que por ahí pueden aprovechar esas ofertas que nos dejan con ganancia esta semana. Pero por aquí vamos a realizar otra comprita el día de hoy, que creo que nos queda a muy buen precio. Vamos a comenzar con la primera oferta que va a ser en desodorantes. Y yo estaba buscando dos diferentes desodorantes. Primero que nada, la oferta es en productos de Dove. Tenemos selectos productos de Dove. Con precio en especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos, recibe dos dólares en la Shibax, límite de uno por tarjeta. Yo estaba buscando el que cuesta $9.79 y me iba a llevar uno de estos y uno a $10.99. Pero como pueden ver aquí, tan solo quedan los de $10.99. Así que me voy a llevar dos de estos. Están bajo llave, así que por aquí les explico la oferta. Trataré de meterles un mejor de los productos para que puedan ver cuáles llevo. Pero si pueden, traten de buscar uno y uno para que les haga un poco mejor la oferta. Entonces, nos llevamos dos productos. Uno a $10.99 precio regular, uno sale a mitad de precio a $5.49 por dos. Es un costo de $16.48. Para productos de Dove tenemos dos cupones digitales de fabricante en la aplicación de CVS. Tenemos uno de $5 y uno de $2. Un descuento de $7. Así que $16.48 por dos menos $7 en cupones baja el total a $9.48. Pero aparte tenemos un cupón personalizado de la tienda. Yo recibí este de $5 de descuento en la compra de $15 de productos de Dove Dove Men. Bajando el costo a pagar a $4.48. Nos regresan $2 en Extra Box por comprar dos productos. Haciendo el costo final por $2.48. O tan solo $1.24 por producto. Si ustedes llegan a encontrar el producto más barato que aquí en mi tienda tiene a precio de $1.979. A mí me va a quedar cada producto a creo que $0.94. Pero como les mostré, no hay de los productos más baratos. Así que ustedes por ahí pueden verificar para veces que hay producto en su tienda. Pero aún así, me voy a llevar la oferta. También voy a subir mi recibo a la aplicación de Fetch Awards. Porque a veces hay bonos o te dan simplemente puntos por ser la marca de Dove o Dove Men. Así que esa es la primera oferta. Y la siguiente oferta va a ser en productos para el hogar. Yo voy a aprovechar esta oferta ya que estoy aquí en la tienda. Que tengo Extra Box y que hemos tenido ofertas con ganancia. Pero una oferta que pueden posiblemente aprovechar y realizar esta semana es en productos de Palmolive, Suavitel, Ajax, Fabuloso y Murphys. Esta semana están en promoción de gasta $15, recibe $5 en Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Primer producto que vamos a agregar va a ser este Suavitel. Tiene precio de $3.59 que mi tienda está bajo llave así que lo tenemos que pedir. ¿Saben qué es lo peor? Es que desde el día domingo estas cositas no están funcionando, miren. No pasa nada. Así que tengo que ir a buscar una cajera, un empleado para que venga. Bueno, vamos a llevarnos un Suavitel. Nos vamos a llevar una Hux, que aquí en la tienda tiene precios de $4.39. Este por aquí. Y de ahí me voy a llevar un Murphy Oil. Este Murphy tiene precio de $6.79 aquí en la tienda. Este por aquí. Me voy a llevar este aquí. Ese como que se ve. No sé. Mejor este. Ok, nos llevamos este. Ok, entonces llevamos tres productos. Nos llevamos un Suavitel, una Hux y un Murphy. $6.79 el Murphy, a Hux $4.39 y Suavitel $3.59. Por los tres productos es un costo de $14.77. Suficiente para que impriman los Extra Bucks. Recuerden que con tan solo gastar 98% de la cantidad requerida, que en este caso son $15, ya imprimen los Extra Bucks. Así que por los tres productos es un costo de $14.77. Vamos a pagar $14.77. Nos regresan $5 en Extra Bucks por gastar $15. Haciendo el costo final $9.77 por los tres productos o tan solo $3.25 por cada uno. Que para hacer los productos de limpieza no es mal precio. Y estamos aprovechando ya que esta semana tuvimos muchas ofertas con ganancias. Así que ahora les comparto esa oferta por si no estaban pendientes de que había oferta con esos productos. A veces necesitamos productos y estamos buscando simplemente una oferta con Extra Bucks. Así que por aquí hay uno. Así que voy a pedir los productos, los llevo conmigo a pagar y les muestro el recibo. Ya escaneé mi tarjeta. Vamos a pagar. Comenzamos con los desodorantes. Comenzamos con los desodorantes. Comenzamos con los desodorantes. Se me olvidó que tenía yo este cupón de $2 de descuento que me enviaron en mi correo electrónico después de utilizar el cupón de porcentaje. Así que la compra nos va a quedar un poco mejor. Es un total $31.25. Vamos a utilizar todos los cupones y Extra Bucks. Stand coupon now. Touch the continue button if finished. Oh, hay un cupón de 75 centavos para Palmolive. Wow. Stand coupon now. No revisé bien mi cuenta. Bueno, ahora les muestro el recibo para que podamos ver bien toda la compra. Entonces tenemos dos nuevos cupones a la compra. Tenemos el cupón de $2 en cualquier compra y el cupón de 75 centavos en producto de Hacks of Palmolive. Y terminamos la compra de hoy. Como pudieron ver, la compra nos quedó mejor de lo que había yo planeado. Se me había olvidado por completo que envié ese cupón a mi tarjeta de $2 en cualquier compra. Ese fue el cupón que están enviando esta semana por utilizar el cupón de porcentaje que nos mandan por correo electrónico. Y de ahí no sé por qué no revisé. Hubiera yo revisado escaneos los productos. Se me olvidó que teníamos un cupón de fabricante de $0.75 para productos de Hacks y Palmolive. Así que también se aplicó. La compra nos quedó mejor. Si aplicamos los dos cupones, el de $2 y el $0.75 a los productos de Hacks, Savitel y el Murphy, la compra nos queda, los tres productos nos quedan por $7 y creo que dos centavos. Serían como $2.30 por cada producto que se me hace a un mejor precio. Y bueno, por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de cinco productos. Ahí está Dove Men, Dove Men, Suavitel, Hacks, Murphy. Cinco productos. Ahí están los cupones que se aplicaron. Cupón de 5 en Dove, cupón de 75 centavos en Hacks, cupón de 2 en Dove, cupón de 5 en 15 centavos, cupón de 2 en cualquier compra. Pocos Extra Box que utilicé. Su total de $6.34. Recibimos $2 en Extra Box por los productos de Dove Men. Y recibimos $5 por los productos de Suavitel, Hacks y Murphy. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les deídas para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.